Hola, en esta oportunidad vamos a ayudar a un amigo que tiene problemas en Spring Boot. Hemos encontrado la pregunta en Stack Overflow. Al parecer no puede levantar, o sí levanta su aplicación, pero todos los endpoints le redireccionan a un error. No estoy casi seguro de que es un tema de paqueterías, pero ahí vamos a revisar. A ver, lo primero es que se le pidió el subrepositorio de código y lo puso aquí, ¿no? Test Project, esto está acá. Vamos a clonarlo. Está, por seguridad vamos a intentar abrirlo. Vamos a ver qué tiene primero. Como les decía, por seguridad vamos a intentar abrirlo con Docker. Porque no sabemos qué puede tener el código, ¿no? Entonces, para levantarlo con Docker, porque mi máquina tendría que instalar Java, Maven, Spring Boot, el IDE y todo, ¿no? Entonces, con Docker es más rápido. Docker Run, menos 7, las aplicaciones Java levantan en el 8080. Que más, el nombre de la imagen y el comando bash para estar adentro, ¿no? Tan, 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 variables de entorno, ya. Esperamos un poco y vamos a tratar de seguir entendiendo el código hasta que termine la instalación o la descarga de esa imagen, ¿no? O el problema. Nos dice que es un proyecto tradicional. Tiene solo un endpoint. Gretting. Saludos. Y dice que esto es su proyecto, su POM. Y todo lo que ejecuta le sale este error. Entonces, vamos a ver qué está sucediendo. Aquí esto debería ser. No debería dar error. Ya, listo, terminó. Y, como se aprecia, ya estoy dentro. Esto era mi shell, ¿no? En la máquina, pero acá ya estoy dentro de otra máquina, que es la, el contenedor que tiene Java 8. Vamos a ver. Java menos 8. Tengo 8. Entonces, ahora necesito instalar Maven. Ok. Todo esto y como acá lo tengo dockerizado. Puedo ejecutar. Este comando acá. Y vamos a ver si funciona. Ya está pensando. Y listo. Entonces, vamos a ver. Mn-b. Y también ya tenemos. Maven, ¿no? Entonces, tenemos todo listo para trabajar. Lo que faltó fue. Vincular el código fuente descargado con un contenedor. O sea, acá realmente no hay nada. Entonces, le damos el exit. Vamos a ejecutar. Pero aquí, ¿no? Acá usamos esto menos b. Ahí le digo que. Es. La raíz donde estoy. Dos puntos. Vamos a poder que entre usted. Dentro de la carpeta. SRC. SRC. No me importa. Code. Y ya. Entonces, si me voy al CD. SRC. Debería tener acceso al código fuente que he descargado. ¿No? Que era lo que estaba en esta carpeta. Y ejecutamos el comando que habíamos visto. Que funcionó. Ya. Esperamos un poco. El comando para ejecutar una aplicación. Spring Boot es maven. Spring Boot 2.0. ¿No? Entonces. Primero vamos a ver que tiene este proyecto. Ya el git no importa. Lo que importa es este de aquí. ¿No? Tan, 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 tan. Este, este, este. No tiene casi nada. Voy a borrar la carpeta. Esta de aquí. Porque. Yo lo estoy corriendo con mi propio maven. ¿No? Porque él lo que tiene. Son estos. Y esto. No se usa mucho. ¿No? Rm-rf. ¿No? Ahora sí veo todo, ¿no? Capeta a capeta. Solo tiene un controller. Un application properties. Y el test. ¿Qué tiene este iPhone? Simple y sencillo. Pero tiene un buen controller. Vamos a ver que tiene eso. La raíz. Tiene en la raíz. Y tiene esto. Debería funcionar. Vamos a ver. Maven. Estando en la raíz. Eso sí. Seguro que tiene su pom. Entonces hacemos un maven. Sprint. Y un. Puntos run. Esperamos que descargue. Recuerden que este contenedor. Pues no existía. Por lo tanto. No tiene ninguna dependencia. Preinstalada de maven. Lo más. Real a un entorno productivo. Y yo tenía. Una plantilla. Que nos debería ayudar. Vamos a ver. Que no funciona el de él. No comparamos. Pero que más puede tener. Lo otro puede ser que haya sido un problema en su entorno local. Si está trabajando con Windows. Ha levantado de forma incorrecta. Ha levantado de forma incorrecta el proyecto. Y por eso le da ese error. Pero aquí estamos trabajando sobre Linux. Y deberíamos poder replicar. O encontrar cualquier tipo de error rápidamente. Y ya que dice. Invalid target release. Parece que necesita. Llama 17. Y ya. Hay un problema. Está a descargar esta versión. Que lo sentimos aquí. Un poco antiguo es esto. 1.8. Tengo una no. No. Vamos a estar andando para poder editarlo. Listo. Andando con. De 17. Lo pasamos a. Puede ser que la versión. Tiene que ser problema. Vamos a ver. Y volvemos a ver cómo. Bien. La línea 15 de este archivo. Ahí yo no voy a probar. No. No. Su proyecto no está funcionando. A ver. No. No. Show light. Esattamente la línea 15. Quiero las líneas del archivo No creo que ese es cierto Dice alt shift Alt shift 3 Alt shift 3 Falso Yo como hice menos L No, no, menos L No lo llevo a dar Eso, ya, línea 15 Aquí no dice que hay un error Puede ser que sea por la versión No lo sé Vamos a ver como lo hice yo No lo sé Spring application run Application punto class Bueno, no, demo He adds No tiene import de la aplicación No tiene import de la aplicación Lo que está mal Esto Parece que el muchacho No funciona Proyecto test Application No que es el mismo de acá Guardamos Volverás a correr Ya está avanzando Ya ven tan alto vamos a buscar Lleva 17 Bien esto Y levantó Levantó la aplicación Como pueden ver Y incluso esperamos esto Que dice que ya puede aceptar tráfico Las aplicaciones Ya levantan en el 8080 Entonces vamos a ver Si Si está funcionando Vamos aquí En referencia vamos al tempo No va a ser nada Seguro el local Host 8080 Era lo que Se suponía Este más bonito Si está funcionando El gettings from springboot Que es lo que estaba acá La raíz era acá Claro Gettings from springboot Y si lo ponemos Aquí hay otro endpoint Debería devolver Gettings from springboot Vamos a ver Está funcionando El único cambio que tenemos Es que Pase a java 8 Vamos a ver Cortamos Y bueno no le hubiera borrado El git para ver Los cambios realizados Ya entonces Nada No Pum Versión 17 Es el único cambio Y en este container Tengo la versión 1.8 Vamos a intentar Ejecutar esto Para poner Dentro del container No es necesario Sudo Instalar Si A veces puede haber Complicaciones En un entorno real Pues tener dos versiones Java en el mismo Contenedor No es lo adecuado Vamos a ver Si se llega A configurar Correctamente Si Parece ser Que es su versión Vamos a ver Si con la versión De java Replicamos El error O en todo caso Bueno aquí hay un error El chico dice Que le da Lo que puede hacer Es que Sigue instalándose Vamos a comentarle Como teníamos La versión 1.8 Vamos a ver Si Podemos corregir Claro Esto como ya está En el pad No me permite Hacer más Pero lo que voy a hacer Es Son las ventajas De linux ¿No? Voy a sobreescribir Esto Esto Lo tiene hasta el linux A ver Si funciona Y Continuamos Con lo demás Tan 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 Y Vamos a ver Si es cierto Ahora si ya tengo 17 Entonces Buscamos el comando De Esprimus Y también levantó Listo Funcionó Es un proyecto Es un error De su entorno El proyecto que le ha dado Si levanta De todas formas Nos sirvió para conocer Algunas cosas El comando Para ejecutar Como han visto No he necesitado Un IDE especializado Para Levantar la aplicación Para correr Para hacerle Modificaciones Todo por la linea De comandos Hemos conocido El comando Docker Para poder Instalar Hemos conocido La forma De ponerle Maven En menos Un minuto Hemos incluso Sobre escrito El path Para poder Tener La versión De java Que Necesito Para La ejecución Pues no ¿Qué más Hemos aprendido? Ah Esto Vamos a Darle Exit Esto O sea Si yo tengo Mi proyecto Cronado Y esto Yo lo uso Para Para cualquier Lenguaje De programación Mi máquina Pues no tengo Python No tengo Node No tengo Ruby Netcore Entonces yo Cuando clono El proyecto Y sé Que es De una Tecnología Open source Entonces Es casi seguro Que existe Una imagen Que ya Tiene Todo el Stack Preconfigurado No En este Caso Solo necesitamos Java Como Trabaja Java No necesita De Otros Tools Como En linux Nos devuelve La ruta Donde Estamos Como pueden ver Tem Workspace Test Project Pero al ponerlo Esto lo pongo En formato De variable Dos puntos Y le digo Como La carpeta Donde quiero Que se abra O que se vincule Dentro del contenedor Y con eso Cualquier cambio Que haga Por fuera Se ve Reflejado Dentro Si es que Necesitara O sea Si es que Esto hubiese sido Un error Más complejo Hubiera tenido Que abrirlo Con Eclipse Para Intentar Revisarlo Pero Tal cual Como lo hemos Descargado El único error Que tenía Pues era El Su proyecto Este Apuntaba A la El test Application No era El correcto ¿No? Listo Eso era lo que Les quería mostrar Hasta la siguiente oportunidad Hasta la siguiente oportunidad